Ya estamos en los últimos días en Corea y hoy nos tocó ir al Museo Nacional de Corea a ver qué tal. Estoy en el pasillo que nos lleva, está bien bonito, bien limpio, bien limpio, bien bonito. A ver qué tal Meloy del museo, vean qué padre se ve. Está muy bonito, muy limpio, muy fresco, tenemos ya varios días nublados en Seúl, entonces está padre porque el sol aquí quema muchísimo, pero hoy sí parece que va a llover, entonces vamos a resguardarnos en el museo. Vamos a entrar a ver qué tal, creo que es para allá la entrada. Está en una pequeña lagunita ya aquí en el museo, vean qué padre. Vean los peces ahí, están bien bonitos. Así se calzan a ver, vean. Muy padres. Está hermoso este museo. Pues por fin llegamos a la entrada del museo, vean, hay mucho ruido, hay muchos niños con lo que me gustan los chamacos a mí, pero bueno, a aguantarlos y a disfrutar del museo. Vean las vistas, qué padres. Aquí es agua, están regando las plantas. De hecho ahí podría poner mi cámara para la foto, pero como están tirando agua, me da miedo que me mojen mi teléfono. Un beso. Necenos. 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 La sala de acceso a la sala 1 Ando muy tonto este día Me recuerda mucho al Museo Sumaya Y no es broma, de verdad me recuerda mucho al Museo Sumaya Un poquito se parece Pero este más grande Pero así como que el Museo Sumaya en México A este nivel no tenemos En varios idiomas Ruso, chino, japonés, alemán English ¿Y qué creen? Vean, español Aquí no nos malmiran Así que me voy a dar uno para rayarme Y al fin llegamos como vaticiné Está lleno de chamacos Pues ni modo de aguantar Que yo odio los chamacos Pero bueno, ni modo A soportar niños Vean un cuadro del emperador Que les hizo el idioma Pero aquí dice que es réplica Entonces, vean Esta estatua está en City Hall También ya se las había mostrado antes Vean la posada de la encuera Antiguamente en Corea se usaba la escritura china Todos los kanji chinos se usaban en Corea Hasta que el emperador creó su propio idioma Y su propia escritura Vean Vean qué bonito Todos los pelafios aquí Todos los pelafios en Corea Son como muy de estilo Así, colores y todo Vean un instrumento antiguo coreano Para hacer música Y como sonaba Pues aquí No sé si escuche ¿Se oyen? Los mapas de la dinastía Vean Es como se Se dividían las dinastías En la antigua Corea Miren, igual que las que van en México En la basílica es donde yo he visto Estas, de esas monedas Pero en México te cobran Diez pesos Aquí te cobran Dos mil bones O sea, dos dólares Como cuarenta pesos Y es lo que puedes elegir Como ven Y ahí está atrás Si alcanza a ver Está muy chiquita la monedita Estamos en una sala como de religión Vean De todos los Instrumentos antiguos religiosos Vean 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 Y tenemos acá un Buda Que me pareció muy bonito Se los voy a enseñar Vean Los Budas Vean Que bonito Buda Este me encantó Vuelen mucho la pena Vean Los antiguos instrumentos de cocina Con lo que comían Con lo que cocinaban Las hoyuelas Vean Vean Como espejitos Y otro Buda Pero vean Este Buda es antiguo Y vean Como está Ya vieron Tiene como Destruido Ahí Y acá también Como que está Restaurado Está muy muy bonito Las joyas coreanas Antiguas Vean Son Totalmente De meta El otro Buda Vean Este está muy bonito Este le faltan las manos Vean Está muy padre Este culo Vean Vean Como estaban Los templos formados No Van no van como pegados, van ensamblados. Tanto en Japón como aquí se ensamblan. Vean las piedras halladas y se completan con dibujos. Era este dibujo. Vean qué bonito esta estructura. No puedo tomar una foto entera porque está muy alta. No me alcanza la cámara. Pero está muy, muy bonita. Negros antiguos. Vean las salas. Afortunadamente estamos muy vacíos. Aunque hay muchos niños como que andan en su rollo, no andan aquí arriba. Bendito Dios. Parece la popis del chavo del ocho, ¿a poco no? Está orando. Estos no son demonios o qué, pero están en todas las puertas de los templos. Hay uno de estos. Entonces yo infiero que no son demonios. Aunque para mí como occidental sí me parecen demoníacos un poco. Este chanquito. Este chanquito. Este chanquito. Como un perrito del infierno. Vean. Está bonito el perrito. Muebles antiguos coreanos, vean. Voy a venir para acá para que vean un poquito. Vean qué bonita sala está esta Buda atrás. La cabeza de Buda. Vean dos. Dos. Hay como dagas, pero no sé qué se dan. Y vean la cabeza de Buda. Vean hasta un salón de cine. Hay aquí en el museo. Aquí la gente viene, se sienta a ver ahí su película o algo. En la sección de caligrafía, vean. Allá en China. Cuando fui a China mucha gente practica esto en las calles. Aquí en Corea no he visto la verdad. Pero es muy interesante la caligrafía. Vean las pantallas del museo. Esto me gusta mucho. Que en todos los museos están como muy modernizados en cuanto a tecnología. Y tanto en coreano como en las piedras antiguas. Con los grabados. Estos son grabados chinos. Porque en la antigüedad ellos usaban el mismo carácter chino. Entonces este. Ya pasaron de este carácter chino. Cuando su gobernador inventó el coreano. Pasaron a este. Es como la gran diferencia. Las formas de expresión antiguas del Corea. Bien. Las formas de expresión antiguas del Corea. Este es el que más me gustó a mí. Miren la Chun-Li. La Chun-Li en Corea. Chun-Li antigua. Miren. 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 ¡No! Estos son abuelos. 簽apa. Miren. Además este está muy grande. Vamos a ver pronto. Miren. Miren. makers caminos made from crystal in Kremlin. No creo nadie lo que diría. Miren. Cintas. Miren. 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 de deudas esa estructura es la estructura típica coreana a diferencia de méxico que están están unidas con cemento y los antiguos mexicanos usaban para un tipo de cemento pegamento estas estructuras no están pegadas con nada están armadas como un rompecabezas ellos hacían como el diseño y luego lo iban armando hasta dejar así la pagoda está muy interesante esto como no hay no hay nada que los que lo pegue sino que es como un gran gran rompecabezas mujer atrapada en roca vean y un selva de fuera cuando luchaban se ponen estas máscaras entre más terroríficas mejor porque así espantaban a sus adversarios es una práctica muy común aquí en la cia o bueno era más bien un traje samurái del periodo edo me gustan mucho y vean acá está la espada que usaba sus vajillas antiguas vean sus vajillas antiguas vean un comedor antiguo vean así mujer buda la parejita miren descabezados como en méxico solo que aquí son de porcelana y allá son reales pero descabezado mataron a buda el arco llegó a corea y mató a buda esta sala está como dedicada a la cultura hindú a los indios el Taj Mahal y una banquita del Taj Mahal ahí puesta dioses indios aquí en el museo de Seúl el museo de Corea está padre que tengan así como la multicultura vean aquí los indios y aquí sí podemos decir indios porque aquí son de la india son indios no son indios entonces vean los platos rotos vean pleita de marítimo mujer coreana vean los tambores que se llamaban la guerra las campanas es como que la guerra ahí viene vean la campanota que está allá esa chica naka es china naka no la puede tocar pero la está tocando vean muy naka ella muy naka vean que bonita cajita me gustó es como para colgarse vean está muy bonita son como los rinitos vean la torre que estamos ahí afuera aquí están los budas fit budas muy delgados budas que se van al gimnasio acá y que se hacen dieta muy firme buda muy firme buda aquí este buda es muy muy chusca véanla ella está pensativa si va al antro si no va al antro si se ha aseado chino se pone pestaña ok muy chusca mi buda más budas más budas a través de asia la india corea china japón Los cuatro grandes asiáticos Zona de Budas Vean estos Budas tan majestuosos Es una sala dedicada completamente a Buda Un Buda muy marcado, un Buda más gordito Budas hindús Budas loto Vean, esta tortuga maligna Y vean el museo, que padre se ve Realmente está muy bonito este museo, está muy padre Vean, vamos para afuera ya Afuera hay más cosas, vamos a salir a grabar afuera un poquito Un poquito más de cosas Y la verdad es que este museo está muy muy bueno Y lo más importante es que es gratis Bueno, no es este... Está muy bien porque Por los que he pagado no me han gustado tanto Y estos que son gratis Tanto este como el de la guerra me han encantado Y este, pues bueno Si vienen a Seúl no se lo pueden perder Pará de metro, hincho Vean la agüita que sale de las... para grabar las plantas Está muy padre este lugar Vengan, andan por Seúl No me pierden la oportunidad de venir a verlo Y vean aquí afuera sigue Siguen, siguen los... La exposición y siguen las... Las estatuas bien bonitas aquí Estoy apreciando la agüita de aquí de los... No sé si se puede ver Pero está muy padre Se refresca mucho Y que a pesar de que no hay sol Está muy caliente el clima Y a ver si no me voy de chico por ir grabando Es que me gusta como se ve No sé si... Es que no se aprecia bien con la cámara Pero se me da bien padre la agüita aquí cayendo Vean ahí Sí, y dentro del museo hay otro museo Pero es un museo de Angelú No sé qué significa eso Me suena como religioso Vamos a ver qué es Y a ver si entramos o no entramos ¿Qué pasa? ¡Déjie! 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 ¿Déjie! Vean que pasa en la pantalla Aquí están todo el... Llegó al que el museo del Jacky O'Revon Las primeras computadoras Samsung Es un museo interactivo Yo usé de estos Qué viejo me siento Yo tuve disquets De cinco o tres y medio Yo no me acuerdo haber usado esta computadora Pero los disquets si los usé Está bien padre esta pared de cosillas Muy padre me gustó Y pasan más cosas pero no puedo grabar todo a la vez Pero salen... es como 3D muy padre Nos hemos avanzado en la comunicación de 1890 Vean... 900 940, 920 Todo lo que es la comunicación 1960 2000 Hasta el 2010 cuando terminé este museo Este museo me está humillando También yo usé esas de arriba En la secundaria Chale Vean... Y así la abría también yo Cristo bendito Ya está... Ya... El tiempo pasa No cabe duda de eso Vean... Y acá están las... Las... Dios de mi vida ¡Ay! Mi prima tenía una de esas Esa sí es más vieja que yo No me tocó Pero esa sí me tocó Esa es la parada de metro para venir al museo Esa es la parada de metro Línea 4 Y la entrada del metro Igual que las del México Vean... Igual de limpia Aquí... Estas cosas son interactivas Pero con la luz Con el teléfono No se pueden grabar bien Pero van cambiando así figuritas Muy padre